No entiendo como fue, como llegué hasta aquella habitación Caminando fui, besando tus palabras Mirando al suelo, no te esperaba Y extraña la emoción, extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta el alma Mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Y quiero volver a verte Y despejar la duda que me queda No sé si te abrace lo suficiente Enojaron la prisa, traicioné Y yo te espero aquí No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos Y olvidamos que el mundo sigue ahí fuera Y amenazando nuestra canción Esclava del reloj, tuve que separarme de tu piel Aunque mi calor, nunca dejo esa cama Yo sigo en ella Sigo abrazando y tengo que decirte Ay, que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Y quiero volver a verte Y despejar la duda que me queda No sé si te abrace lo suficiente Enojaron la prisa, traicioné Y yo te espero aquí Te espero aquí No sé si te abrace lo suficiente